¡Hey! ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando bien el día de hoy. Y bueno, hoy les traigo un nuevo video de todo el contenido revelado que va a salir para la temporada 3 a partir del 7 de marzo de ese 2023. Pero bueno, les traigo muy buena información. Algunas ya la vieron en esa transmisión del evento de la Hello World Championship en Charlotte. Y bueno, como saben, hay un contenido que está filtrándose ahorita por Twitter. Así que si quieren saber todo ese contenido, les invito a que se queden en el final del video. ¡Comenzamos! Y bueno, ya estamos aquí viendo, de hecho, el trailer de los nuevos skins competitivos que ya salieron para... Bueno, que van a salir a partir del 7 de marzo de este año. El skin competitivo del bundle de los equipos profesionales. Pero en el nuevo núcleo este, el Mirage, ¿verdad? Se ven muy nice. Es este que se ven aquí en pantalla, obviamente ya lo vieron. Pero la verdad que se ven muy cool, ¿verdad? Está muy cool ese núcleo, la verdad. Me agrada bastante. Y bueno, este skin de Cloud, la verdad, hasta ahorita me ha agradado bastante. Creo que este con el que me quedaría. Está muy cool. Los demás también están muy bien. Pero el de Cloud se ve muy tipo como... Como Tron. Se ve muy nice. Y bueno, ese es este trailer que están viendo aquí. Todos los skins están teniendo aquí. Este también se ve muy nice. Este verde también se ve muy cool. Y bueno, de hecho, aquí casi al final ya muestran más detalladamente los skins. Ese es el de Cloud 9. Está muy cool, ¿verdad? Se ve muy tipo Tron. Este también se ve muy nice. Este, ¿se acuerdan? Ese logo lo tiene aquí, el 5. El de la estrellita se ve muy cool. Este también se ve muy nice. Ese verde. Este se me imagina como tipo Dat Funk. En casca se ve como de color. El de Sentinel también se ve cool. Y bueno, son todos los skins que van a estar saliendo en el bundle de la tienda. A partir de Marzo 7 de 2023. Así que estén pendientes. Y ahí se ve que se revela también alguna parte de los cascos y los skins de los snipers. Y bueno, este estará... Estén al pendiente en la tienda para que hagan sus compras con sus créditos. Y bueno, también vamos a ver que ya también revelaron el nuevo... Bueno, la nueva de esta arma, la Bandit. Que es como la tipo DMR que salió en Hilo 5, ¿verdad? Pero se iba a tener un poco de mejoras. Y bueno, este es el nuevo arma que ya va a estar disponible también a partir de la temporada 3. Ya falta poco. Ya estamos en finales de febrero. Así que ya falta poquito para ver todo este contenido. Aquí la están viendo. Es la Bandit Weapon. Se ve muy cool, la verdad. Me ha ayudado bastante. Ya quiero probarla, a ver cómo se ve. Cómo se va a sentir. Y bueno, es esta arma. Y bueno, aquí se ve también una parte en el juego de cómo se va a ver cómo se dispara. Aquí lo anunciaron en la Hello World Championship. Ahí se ve ya montada en el núcleo. Ahora se ve muy bien. Y ahorita van aquí y se va a ver dónde ya se ve un poquito de cómo se ve ya en el juego, en el gameplay. Disparando. Ahorita se va a hacer ahí el cambio. Ahí está. Ahí aparece ya en el mapa Street. Se ve cool. Y ahí se ve ya cómo se ve un poquito ya en el gameplay. Se ve cómo dispara. Y también tenemos el nuevo equipamiento. El Shroud Green. Se ve muy cool. Es este campo magnético que está muy... Ya vayan a haber anunciado desde hace tiempo. Ya se había filtrado ya esta información. Pero bueno, ya... Así es como ya se va a quedar. Entonces se ve muy nice ahí para que te puedas meter. No sé si te vaya a recargar la energía, pero te vas a poder meter y ya creo que los disparos no te van a dar mientras juegas. Y también se reveló en la transmisión el nuevo mapa. Este que se llama Champs. La verdad se ve muy cool. Estuve viendo los gameplay ahí de captura la bandera en el... En la transmisión. Y la verdad se ve muy 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 nice el mapa. La verdad me agradó bastante. No sé qué piensan ustedes. Ahí lo dejan en la caja de comentarios. La verdad se ve muy nice. Y también el otro mapa este que se va a llamar el Clif Hanger me parece. Así es Clif Hanger. Y es este mapa que están viendo aquí. También se ve muy muy nice. Se ve muy padre los detalles. Se ve muy cool. Ahora se ve muy cool. El mapa. Aquí se ve todo el mapa por el exterior. Estábamos viendo ahí un sniper. Vamos a tener un sniper. También aquí se ve toda la parte del otro lado por el exterior. Aquí también se ve creo que es el bottom. Ahí hay un martillo. También se ve un martillo. Hay propulsores. Se van a pasar de un lado a otro. Ahí se ve una cascada. Se ve cool. La verdad que se ve muy nice el mapa también. Y eso es todo lo que va a estar disponible en la temporada 3. En el pase de batalla también. Que va a estar disponible en marzo 7. Recuerden 2023. Y bueno. Ahora sí les traigo una información que les había comentado. Que se quedan hasta ahorita el final del video. Es información filtrada. Entonces se va a ver todos los skins y todo lo que estaba disponible. Para la temporada 3. Aquí estamos viendo de hecho. Miren el núcleo Mirage. Aquí se ven todos los colores base. Pero ahí están todos los colores también. Aquí están muy bien. Ahí se ve el de Cloud. El de los hostes competitivos. Se ven muy cool todos los colores. Todo esto para el núcleo Mirage. Se ve muy cool. Eso se ve muy nice también. Y se ven todos, todos, todos los skins que van a salir. Eso se ve muy cool. El Carch Blood. Eso se ve muy nice. Eso también es uno que se ve muy bien. Eso me gusta bastante. Y ahí se ven también todos los cascos. Ya se ven todos los cascos que van a estar disponibles a partir de la temporada 3. Bueno, no todos disponibles. Pero van a estar ya. Los vamos a ir desbloqueando poco a poco. Ahí se ven también los efectos. Están los que se quedaron. Y los nuevos. Ahí se ve ya parte de los nuevos efectos que vamos a poder poner al núcleo. Y también está el núcleo Quimera. El famoso núcleo Quimera. El que fue muy sonado este núcleo. Ahí se ven también todos los colores base. Los que a ver. Y ahí se ven también los otros. Los competitivos. Y ese núcleo también está muy chido. Vean qué colores se ven. Todos esos colores van a estar disponibles. Se ven muy cool, la verdad. Y también se va a ver lo que es los cascos. Ahí están en parte también de todos los cascos que van a estar disponibles. La perchera. Ahí se ve como cuchillo. Se ve cool. Ahí también las sombreras. También las sombreras se ven nice. Los guantes. Ahí entra ya no se revela tanto. Ahí ese cuchillo se ve cool. Está en los muslos. Se ven muy nice. Y también se reveló los skins de las armas. De la nueva arma, la bandi. Se ven muy nice. Ahí se ven todos los colores. Se ven muy cool todos los colores. Inclusive también se ve el color de... No sé si recuerdan el color de la pizza. Que salió para... El skin de la pizza que salió para Halo 5. También se regresa aquí a Halo Infinite. Está disponible aquí me parece para el rifle de asalto. El AR. Ahí se ven todos los skins. Se ven muy cool, la verdad. Y también ahí se va a ver el color de la pizza. El skin. Y ahí se ve casi al final. Ahí está. Ahí está el skin. La verdad se ve muy nice. También se revela todos los skins de la Magnum. Todos los que van a estar disponibles. Se ven muy cool, la verdad. Todos los colores. Se ven muy nice. Ahí se ve también que se va a estar disponible la pizza para la Magnum. Y pasamos al VR, obviamente. La arma competitiva. Ahí se ven todos los skins. Ahí parece que se va a revelar ya, creo, en esta temporada. El famoso skin de Cereza. Se ve muy nice. Y todos estos skins se ven muy cool, la verdad. Se ven muy nice. Ahí se ven todos los colores. Ese negro con blanco se ve muy nice. Y también ahí se ve el de la pizza. También va a estar disponible para el VR. Para la Rocket también tenemos aquí, parece, algunos skins. No muchos, la verdad. Aquí se ven mucho menos. Ahí se ven todos los colores. No se ve casi nada. Y el Sniper sí se ve nice. Ese skin se ve muy cool. Ese naranja con negro. Creo que es el del equipo Fanatic o el de Face, no me acuerdo. Se ven muy nice. Ahí se ven todos los skins del Sniper. Ese VR también se ve muy nice. También los skins para la Bulldog. Ahí está también. Todos los skins para la Bulldog. Ahí se ven algunos nuevos. Se ve cool. Es que cada cosa se ve nice. Todos esos skins se ven muy cool. Y ahí se ven también. También va a estar disponible el de la pizza para la Bulldog. Y también el Hydra. Ahí está el Hydra. También todos los skins. Ahí está también. Ahí también está el de la pizza. Y también para los que son fanáticos de los vehículos. Ahí también se ven todos los colores que van a estar saliendo para los vehículos. Y ahí se ve también para los Warthog. Todos los colores que van a estar disponibles. Mira, ese se ve nice. Se ve cool. También para todas las motitos que van a estar ahí. Ahí se ve muy bien también todos los skins. Ese se ve cool. Y ahí está el tanque también. El Scorpion. Ah, se ve cool. Está bien. Se ven nice ahí todos los skins. Y me parece también que para el otro tipo de Wasp. Ah, exacto. Ahí está el Wasp también. Se verá también ahí todos los skins que van a estar disponibles. Y que vamos a poder estar desbloqueando a partir de Marzo. Y ahí se ve también el otro cuarto. Se ve muy cool. Nice. Y ahí están todos los colores, chavos. Bueno, y eso es todo lo que nos trajo el video que les tenía reservado para esta ocasión. Y la verdad se ve muy cool todo lo que esto se ve. Qué bueno para las 3.43 porque la verdad con esto creo que le va a dar un levantón al juego. Se ve pinta muy bien para la temporada 3. Así que ya sabes, si quieres saber más contenido del juego, suscríbete. Activa la campana. Y nos vemos en el próximo video, chavos. Bye.